hola qué tal ya estamos de regreso y ahora vamos a empezar con nuestra flor aquí vamos a poner ahora pintura blanca les decía en las hojas que no estoy poniendo base en color aluminio estoy poniendo pinturas mate primero y en mi flor entonces voy a empezar metiendo blanco porque esta vez no pusiste aluminio abajo porque la pintura es metálica es otra otra técnica también para quienes decían qué si no ponían la pintura aluminio que podían poner pueden trabajarlo así pueden poner una base de color mate y encima ya pone la pintura que ustedes les quieran de albina demanda saludos hola de albina muchas gracias cristina te manda saludos desde chile hola chris muchas gracias hasta chile te mando un fuerte abrazo saludo creo no hay vídeo donde no es tornó de ilse o tosa o se caiga la cámara o me caiga yo es la marca la marca son las fallas entonces yo estoy poniendo el blanco en la parte en donde quiero luz ese diseño está la venta si si cada lunes sacamos un nuevo diseño que se encuentra a la venta el costo de este diseño es de 20 pesos aquí encima del blanco no voy a dejar que seque pero encima voy a empezar a meter la pintura dorada este color es amarillo claro y es pintura metálica de la marca crea tex cristina dice pero si es nuestra comediante más bella pero no dijo de quién hablaba es que ha de estar viendo este algo en la tele dice que si habla rosalía te pregunta cuando harás las vaquitas no lo sé rosalía pero si lo lo estoy considerando todos los diseños que ustedes pusieron si los toma en cuenta no sé en qué orden los vaya sacando pero si vamos a hacer vaquitas doctora yolanda te manda saludos desde ecuador gracias doctora yolanda muchas gracias un abrazo teresa ortiz te manda un besito y dice que le encantan tus pinturas muchas gracias rocio ojeda nos manda muchas bendiciones y nos manda los buenos días a todos gracias igualmente hola rocio buenos días el color amarillo claro lo estoy poniendo exactamente encima de la pintura blanca esta es una nueva técnica estoy poniendo como base una pintura mate aquí también la idea de poner pintura mate es que me dé más color que se note más la pintura metálica si yo únicamente pongo pintura metálica va a haber mucho fondo negro entonces si quiero espacios negros que son los que estoy dejando aquí en medio pero también quiero que se vea bien el color dorado por eso es que estoy poniendo la pintura mate antes de la pintura metálica sandy rivas te manda saludos desde los héroes tecámac quien pero sandy rivas muchas gracias sandy gracias por acompañarnos el día de hoy y rocío pregunta cuando vamos a ir a la ciudad de méxico no tenemos fecha para la ciudad de méxico había un un este una propuesta pero finalmente no se realizó dice que todo lo que haces te queda hermoso mil gracias y dice teresa ortiz que negros cuánto vale el diseño es un euro verdad un euro es lo que cuesta el diseño puedes pedir varios diseños o también pueden pedir la promoción de diseños de el año 2019 son los diseños que yo saqué hasta el día 30 de diciembre todos esos diseños por 500 pesos del 28 de enero al 30 de diciembre dice esmeralda martínez hola maestra buenos días qué bonito color de uñas jaja se tenía que decir y se dijo muy bien esmeralda te sacaste un 10 ay qué linda gracias Cecilia Peña dice gracias por todo lo que nos enseñas y que Dios te bendiga igualmente muchas gracias acuérdense siempre dejar espacio negro para que esa sea la sombra puede ser también que se les llegue a pintar mucho y no queden espacios negros ahí lo que pueden hacer es poner un poco de pintura negra ahorita vamos a ponerle en una para que vean cómo carla te mando saludos desde santiago nuevo león gracias carla maría dice buenos días maestra señor víctor e hice una pregunta la pintura metalizada o metálica cuando se espesa se puede diluir con algo si con el mismo diluyente de pintura puedes ponerle a estas pinturas metálicas maribel recitos dice maestra buenos días me da gusto verla por fin en vivo la extrañaba me encantaron los delfines pronto mandaré mi pago para ah porque quiero otros diseños saludos a la familia saludos también para ti maribel un abrazo hermosa hola maribel muchas gracias denis dice hola buenos días saludos y está chulo el trabajo gracias muchas gracias me da mucho gusto que les gusten estos diseños gracias también a todos los que han tenido la confianza de adquirir el paquete de diseños porque sin ver los diseños que estoy sacando han confiado en mí y han pedido su paquete de diseños cada miércoles les mandamos el nuevo diseño que estoy trabajando en el transcurso de esa semana muchas gracias a todos los que lo van a adquirir y a los que todavía no lo tienen pueden mandarme un mensaje al correo electrónico pintando con lidia arroba gmail.com para pedir su paquete de diseños el costo es de 500 pesos miren aquí la flor ya está toda totalmente dorada pero podemos agregar un poco de color aquí por ejemplo a mí se me ocurre agregar un color caramelo que sería este esta es pintura mate esta es opcional si tú quieres ponerle un poquito de color no te va a cambiar el color de la flor únicamente te va a dar un poco de tono estoy usando bien bien poquito color en mi pincel ya usaste negro? no todavía no el negro sería el pintatip pintatip, pintatip, pintatip pues pásame el negro por favor para el pintatip alma pacheco te mando saludos y bendiciones desde los ángeles gracias alma muchas gracias igualmente miren aquí si se nota más el tono caramelo la flor sigue siendo dorada pero tiene algunos toquecitos de color con el caramelo ilse te solicita david fuentes para que mandes un saludo a sus niñas mao y monce quieren que la salud de carlitos vino carlitos primera llamada ilse es que está gustando color negro si puedes saludar a mao y a monce como carlitos hola mao y monce espero que estén muy muy felices el día de hoy y les mando un gran abrazo están de vacaciones ay que rico disfrutan mucho sus vacaciones ojalá se vayan a la playa ay perdón creo que me moví la cámara y si se van a la playa me invitan magui nos manda saludos a todos y nos dice que buenos días que está muy lindo tu trabajo gracias magui hola lao te manda saludos desde córdoba a veracruz ¿quién perdón? uy, ya me regreso lao sei desde córdoba a veracruz muchas gracias lao lao mil gracias hasta córdoba a veracruz eliana dice que le encantan todos tus diseños y te manda felicitaciones muchas gracias ok entonces aquí yo tengo la flor y vamos a poner negro en caso de que sientas que es que te pasaste de de color dorado y quieres retomar el color que ya tiene la tela que es el negro y eso que estamos usando como sombra entonces puedes usar pintura negra tiene que ser negro mate aquí por ejemplo acá aquí que no me quedó la línea donde yo quería entonces aquí pongo negro este es el pintatip del día de hoy con negro puedes recuperar la sombra de tu tela ahí está órale este se ve más bonito no hey a ver le voy a poner en estas maría dice hola yo soy nueva una pregunta cómo se llama la tela que estás utilizando se llama cambaya es una tela para reboso de hecho es es reboso pero la tela es cambaya susana albera te dice hola hola susana y su tocaya susana vargas te manda saludos desde colombia hola susana también muchas gracias chel y te pregunta cómo puede pasar el diseño a la tela negra hay un vídeo donde les muestro cómo es que pueden ir haciendo sus diseños y pasarlos perdón a diferentes tipos de tela busquen ese vídeo en el canal sabes cómo se llama y cómo se llama el vídeo para pasar seguir los dibujos puedes usar hay un lápiz que es un lápiz pastel ese es el que puedes usar para pasar los diseños puedes usar también gis o puedes usar calca blanca o amarilla eliana te manda saludos desde argentina y dice que le gustan todos tus trabajos muchas gracias eliana araceli flores igual gracias ara araceli ah dijiste ara pensé que dijiste sara no ara es de cariño isabel blanco dice me encanta quiero empezar a pintar ya muy bien esa voz me agrada hay varios diseños varias ejercicios que hemos dejado en el canal hay unas flores que son muy muy fáciles cuando vayan a empezar siempre hagan un diseño pequeño hagan una servilleta también lo que yo les recomiendo muchas veces es que uses un cachito de tela para hacer prácticas ese cachito de tela únicamente va a ser para que empieces a practicar puedes hacer hojas flores manchones ese es para practicar entonces que no importe cómo te salga tú ahí en ese cachito de tela vas a ir practicando y en otro cachito vas a ir haciendo ya una servilleta un trabajo pequeño cuando apenas empiezas y ya después de hacer tu servilleta ya tú decides si haces más servilletas o haces un camino de mesa pero primerito primerito tu servilleta el vídeo se llama cómo transferir los dibujos moles o diseños a la tela y en la fotito está la galleta de jengibre y dice cómo transferir los diseños a la tela y se subió hace seis meses entonces si le tienes que bajar tantito listo chelly ese es el vídeo que tienes que buscar para que aprendan a pasar los diseños a la tela veanlo les va a servir mucho en youtube en el canal de youtube en pintando con línea si el canal de youtube se llama pintando con línea miren aquí yo estoy bien acostumbrada a trabajar primero mi sombra y después mi luz entonces en este pétalo lo hice al revés aquí como yo me equivoqué y puse la luz hacia acá que vamos a hacer pinta tip pinta tip pinta tip pinta tip pinta tip pinta tip ya lo dijimos el pinta tip del día de hoy ah el pinta tip del día de hoy es que puedes recuperar la sombra negra de tu tela que es una sombra vamos a decir que es una sombra natural porque es el color que tiene la tela la puedes recuperar usando pintura negra aquí mi luz iba hacia arriba entonces pongo el blanco hacia arriba y en esta parte jalo hacia el centro la luz y como aquí me quedó todo blanco ahí es donde vamos a poner color negro pregunta elisabeth que si se lava no afecta la pintura no pero si tenles cuidado porque son trabajos delicados traten de no lavar mucho sus trabajos y sobre todo lavarlos con cuidado a mano y la pregunta cuál es el nombre de la tela la tela se llama cambaya entonces ya me quedó como era la idea la sombra en esta parte y mi luz en la parte de arriba alma dice me encanta mucho tus clases Lidia gracias por enseñarnos una pregunta ¿se puede utilizar la misma técnica en mezclilla? sí porque es una tela negra no, no negra es una tela oscura de hecho también hay mezclilla negra y si lo puedes usar también la puedes usar en mezclilla aquí la luz la voy a poner hacia acá mariana dice hola soy de argentina ¿cómo puedo conseguir los moldes? ¿los mandan hasta aquí? los moldes los podemos enviar a cualquier país porque es a través del correo electrónico por internet entonces puedes pedirlos al correo pintando con Lidia ahí está el correo los diseños te los enviamos a tu correo para que tú los puedas descargar en tu casa y te llegan a tamaño real entonces sí te los podemos enviar a Argentina a tu correo listo Roxana te manda saludos y bendiciones a ti y a nosotros desde Italia Roxana sí muchas gracias Rox ok ya tengo entonces mi base blanca y vamos poniendo el color dorado encima del blanco denis te pregunta ¿cuánto tiene de largo el rebozo? ay eso sí no lo medí puedes checarlo amor mira aquí está una cinta ahí en mis pinturas para medir el rebozo mide aquel que está allá ahorita te digo cuánto es lo que mide el rebozo él se está midiendo como si fuera como si fuera vendedora de telas de brazo a su hombro no con la cinta métrica es que no la encuentro jazmín lópez dice saludos me encantan tus trabajos tienes unas manos maravillosas para pintar gracias jazmín gracias jazmín muchas gracias elizabeth te mando saludos desde chihuahua hasta chihuahua un abrazo elizabeth y rocío pregunta ¿en qué telas se puede trabajar la pintura? hay muchas telas en donde puedes pintar tengo un video donde les explico también en qué tela pueden pintar la verdad yo nunca me fijo cuál es la tela yo cuando compro telas las veo y si me gusta me la traigo y en esa pinto hay telas que son un poquito más difíciles otras más fácil pero pues yo creo que en la mayoría sí se puede pintar Rosalia pregunta o Rosalía perdón no sé cómo se pronuncia dice ¿se puede poner la base blanca dejar secar y luego pintar los metálicos o todo tiene que ser en húmedo? sí sí se puede también dejarla secar aquí no no importa si está seca o si está fresco el blanco mira si está fresco se va a combinar un poquito con el color dorado y se va a ver un color dorado un poquito más claro si ya seco te va a dar la base entonces cuando tú pintes el dorado también va a resaltar entonces aquí no importa puedes dejarla secar también en este tipo de trabajos que son en tela negra también si tú dejas secar el trabajo y encima le vuelves a poner un poco más de pintura vas a hacer que todavía resalte más ahorita lo vamos a hacer con la hoja que yo creo que ya seco porque si te resalta todavía más cuando dejas secar celia peña te manda saludos y te dice que te admira mucho que pintas muy bonito y le gustaría pintar algún día como tú muchas gracias el día pues yo te doy aquí la técnica ya nada más es cosa de ti que vayas practicando jessy te pregunta si son pinturas acrílex esta es pintura createx es pintura metálica mi mamá es brujo me mamá es brujo me mamá es brujo vamos a ponerle un poquito de color con la pintura mate en color caramelo pero aquí es bien poquita mire casi no traigo en el pincel yo voy a limpiarlo para agarrar menos entonces voy a tomar pintura y voy a quitarla en el mismo frasquito para que me quede bien poquitita ahí creo que son tres metros del rebozo son aproximadamente tres metros del rebozo emilce te manda saludos desde cava argentina y pregunta qué es un rebozo es una tela larga larga que usamos en méxico mucho y se pone en la espalda se usa mucho para cargar bebés pero hoy en día también se utiliza como chalina rosalia dice una pregunta se puede poner la base blanca dejar secar y luego pintar los metálicos o todo tiene que ser en números ay hija es muy atrasada esa ya la ya la habíamos dicho en lo que fuiste a buscar y medir el rebozo hicimos varias preguntas bueno y dijimos que si se puede dejar secar y cómo lo leíste si esto es de youtube aquí yo puedo con los dos mija soy producción aquí voy a poner un poquito de verde para unir el tallo con la flor este es verde musgo este es mate y encima voy a poner la pintura metálica esta pintura metálica esta pintura metálica es verde lima bueno aquí en esta flor vamos a ponerle un poco de brillo a los pétalos entonces por la orilla voy a poner glitters se le demanda saludos desde venezuela muchas gracias el y gracia está viendo desde argentina y también te manda saludos gracias hasta argentina también un saludo aquí pongo el glitter y este color lo voy bajando este es glitter dimensional aquí también ahí les va a otro pinta tip a veces este glitter y yo creo que a quienes pintan les ha pasado hay los hermanos nos ha pasado que después de un tiempo ya no sale entonces perdemos mucho de este glitter pero aquí lo van a usar vas a abrirlo vas a quitar esta parte de aquí y con un pincel delgadito vas a ir tomando tu glitter que ya no sale por la boquilla este lo puedes seguir usando si ya no sale por la boquilla y con el pincel delgadito sacas y entonces vas poniendo aquí en la orilla y sigues aprovechando tu glitter aquí si sale todavía entonces este lo podemos aplicar directo estoy poniendo igual en donde va el color dorado estoy poniendo la línea y esta la jaló en la misma dirección que llevo que tengo el dorado y en la orilla ahora voy hacia adentro voy jalando el glitter hacia adentro denis te pregunta si las flores y si es una lilis así le dicen verdad y a las lillianas así me dice llama liliana así me dicen también a veces a mi lilly ese estornudo no fue irse esa fue pepina aquí como yo tengo esta hoja esta pétalo perdón este pétalo encima de este puedo dejar un poquito de este mismo glitter para que me separe y nada más jalo poquito un poquito y entonces me va a quedar aquí la orilla con glitter de mis dices salud pepina no imagínate que hable que es justo en mi mundo los gatitos aquí dejo entonces un poquito de este dimensional y jalo hacia adentro dejando un hilito de dimensiones y mira brilla padre listo y para los pistilos podemos poner aquí también del mismo dimensional o puedes poner otro tono diferente aquí yo voy a poner este si no se ve pues ya lo cambiaríamos por otro si no se ve en blanco a poco bueno es oro y vamos poniendo puntitos y los tonos se ven como cobre no se ve dorado dorado en vivo si está dorado con el mismo glitter oro aquí en las ramitas que habíamos puesto antes también puedes poner algunos puntitos y aquí vamos a usar el color moca y aquí vamos a usar el color moca no se acordaban que íbamos a usar moca también no te acordabas con el moca vamos a poner unas florecitas estoy usando moca porque todo es en color dorado es en tono dorado angélica dice hola qué hermoso pinta saludos desde sonora méxico muchas gracias angélica en aquí las flores que tú quieras poner en los espacios que veas vacíos está bien aquí entonces voy a hacer la forma de un pétalo así es un lado el otro y en el hilo jalo un lado el otro y en medio jalo de esta florecita solo se ve una parte el resto está debajo de la hoja aquí nada más voy a poner unos pétalos sueltos y al final puedo hacer unas ramitas bien chiquititas aquí yo ya había puesto una rama pero me gusta más para poner flores así que aquí encima voy a poner también unas florecitas marcan un lado del pétalo en el otro lado y en medio donde ya no te salen las flores completas nada más marcamos algunos pétalos sueltos y unas ramitas listo y aquí nada más le vamos a poner un puntito en el centro de la flor aquí puede ser un puntito blanco o vamos a poner el mismo glitter oro listo pues así es como entonces va quedando este diseño espero que les guste ya el resto es es igual tenemos las flores en color dorado tenemos las hojas ramitas y las florecitas pequeñas aquí los el pistilo va todo hacia acá arriba pues espero que te haya gustado este diseño nos vemos el día miércoles vamos a tener en vivo pero ya el diseño pues ya lo terminamos hoy entonces el miércoles estaremos haciendo otra cosa diferente cuídate mucho mi nombre es lidia pérez y nos vemos el día miércoles a las 10 gracias